Y sale... ¡Sale yo al amor! Vamos con la música a todas puertas con nuestro DJ Eddie. ¡Sale yo! ¡Pilota Gastuano! ¿De quién se trata Carlos Emilio de Bien Flores? ¡Pilota Gastuano! Ok, Javis Internacional, estamos allá transmitiendo para todo Iquitos también. El profesor Sergio, desde Radio Amazonía, está escuchando, nítido y vende, esta tremenda transmisión desde la ciudad de Huay. Gracias por esta tremenda fiesta. Javis, ¿quién va primero? Va primero la alcaldesa Daisy Soto, tremenda alcaldesa. Una gran, gran, gran persona. Muchas gracias por tenernos bien. Se va acercando, señoras, señores, el campeonato. Gracias a los amigos de Wano Cross. Municipalidad Provincial de ambos. Adelante, tomando de la ventera, el campeón de la selva central, Juancito Pariona. La está luchando Carlos Emilio, Juancito Flores. Cuando me das paz a Jujín, no hables porque voy a transmitir en vivo. O no importa. Voy a transmitir en vivo, chicos. Dale, dale. Mientras tanto, la rica Pachamanca en Calixta. Se prepara la categoría Pro. Los especiales, los mejores. Tú, chicos, sin frenos, no molestes. Perfecto. Si? No se convocar naturalmente. People andars lamentable. Sonido de acento en развicina en el Vale de paz. Siempre se quiera especializada en muchos lugares. Losтаки del Molso. Los tienen auricina en contra de la fruta. Ahora, señoras y señores, Juancito Parión, adelante. Gracias a sus amigos de Motul Lubricantes. Gracias, Motul. Lo distribuye Silsa. Pista de paradero, dos y media. Silsa. . ¿Tú? . . ¡Gracias amigos de Motul Ubicantes! Jairo Sestor, Washington Square, Zona Duras ¡Se va acercando la carrera de Juancito Pariodas! ¡Señoras y señores! ¡Aquí está la categoría OPE! ¡Se preparan los pros! ¡Amigos! ¡Se va acercando mi querido Carlos Emilio Joaquín Flores! ¡Ahora sí! ¡Acá viene Juancito Pariodas! ¡Señoras y señores! ¡Acá viene Juancito Pariodas! ¡Amigos! ¡Se va acercando Juancito Pariodas! ¡Ya lo tiene Jara Juancito Pariodas! ¡Aquí está el campeón! ¡Valeciana en vivo! ¡Adelante luchando en el primer lugar! ¡Corten! ¡Levanta para el balón DJ!